Si, con el aire Una mujer, tenemos en línea Porque apareció a Don Sergio Síntoma inequívoco De que tenemos una chica Mientras escuchamos a José José El curao Vamos a ir rápidamente con Sí, sí Tienes problemas con la bebida ¿Cómo te llamas, Linda? Sandra ¿Sandra? Sí Sandra, no eres de la Municipalidad de La Pintana, ¿no? No Porque hay un tipo que dijo que amaba a Sandra De esa Municipalidad No, soy de Iquilicura De Iquilicura Perdonen que digamos el nombre del aire Porque es heavy Cuéntanos, Sandra de Iquilicura Descripción física, por favor Uno Cincuenta y siete Cincuenta y siete, ya, perfecto Sí, un metro cincuenta y siete Eh... Ni... No... Flaca, por... O sea, como rellena Ya, ¿qué más? Eh... Buena delantera Ya Y estoy bien de atrás Muy bien, cuéntanos Tus ojitos ¿De qué color son? Eh... Colo de café Café, sí Cuéntame Sandra de Iquilicura ¿Cómo te conquista un hombre? ¿Con un ramo de flores? Haciéndome reír O un kilo de marraqueta Un kilo de marraqueta Cuéntanos, Sandarita ¿Cuántos panes te está ahí tirando al desayuno? No, no como ¿No comes pan? No ¿Haces deporte? Eh... Baile Perfecto ¿Bailas zumba, tal vez? Twerk y reggaetan ¡Twerk! Sí, pero... Bueno, si tú dices que estás gordita parece que estáis bailando tango nomás Cuéntame Cuéntame un poco Eh... Sandrita Dígame ¿Ojos de qué color tienes? Pregunta acá Bienavente Eh... Café Café Cuéntame un poco Mientras escuchamos esta bonita canción de Sandra Que se llama Secret Land Amiga ¿Trabajas o no tienes donde caerte muerta? Sí, trabajo ¿En qué trabajas, amiga? ¿Se puede saber? Soy... Control de acceso de bodegas ¿Control de acceso de ovejas? De bodegas Ah Pensé que trabajabas en un frigorífico Cuéntame un poco Amiga Preciosa ¿Cómo son tus besos? Pregunta acá, Héctor Eh... Apasionados ¿En serio? ¿Hace cuánto tiempo que no estás con un hombre? Eh... Ololeando de septiembre ¿De septiembre? Septiembre del año pasado Sí ¿Qué partes muestras cuando te pelas por WhatsApp? Ah Eh... La delantera No, mentira Por favor, esto es serio, amiga Levanta la higiene Muy importante para nosotros Muy bien Para los hombres ¿Sí? Todos los días ¿No te dejas estar? No ¿Repites calzones de un día para otro? No ¿Cuál es la parte que más te gusta de tu cuerpo? Ah... Tú nos contabas que tienes bastante prominente en la parte delantera ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Unos... Cuarenta y dos Cuarenta y dos O sea, básicamente... Ah, ándate O sea, le dejas caer un... Alguien lo aturdes, ¿o no? Algo así Cuéntame, ¿en la intimidad, Sandrita, de Quilicura? De la Secret Land de Quilicura ¿En la intimidad te gusta reventar espinillas? ¿Sacar puntos negros, tal vez? Sí Te encanta ¿Por qué le gusta tanto a las mujeres? Algunas mujeres No, soy divertido Perfecto ¿Te has dejado manosear en el metro? No, qué asco Perdón Vamos con la siguiente ¿Cómo? ¿Qué artista te gustaría ser? Artista No sé No, no lo había perdido Pero ponte tú No sé Una Britney Spears O una Mercedes Sosa Una Britney ¿Dormes en pelota o con pijama? Con pijama ¿Qué países has visitado? Ningún ¿Cuáles son tus frases favoritas para decir al oído? ¿En qué ocasión? ¿En la intimidad? No sé No sé Cuéntame, ¿has hecho el amor con un lisiado? No ¿Alguna vez le has tirado los calzones a un jubilado? No No ¿Has escuchado a tus papitos haciendo el amor? No Jamás Muy bien Muy bien Vamos con la última pregunta que tiene que ver más con un factor psicológico ¿En qué te inspiras cuando vas al baño a hacer caca? Mmm En mi jefe Perfecto ¿Cuántas posiciones manejas en la intimidad? Las que sean necesarias ¿Has estado alguna vez en Dicom? Nunca Nunca Perfecto ¿Cuánto es lo máximo que has tenido de atraso? Mmm Nada No, nunca Muy bien, excelente Perfecto Ya hemos conocido más del perfil de nuestra amiga Que se llama Sandra De Kilicura ¿Cómo te gustan los hombres a ti, Sandra? Eh Simpáticos Simpáticos ¿Qué más? Sí, que me hagan reír, lo más importante Que me hagan reír Perfecto 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 ¿Físicamente da lo mismo? Sí, da lo mismo Ah Sí, da lo mismo Perfecto ¿Edad? 21 De 21 a 30, 32 21 a 32 Muy bien, querida amiga Tenemos a nuestra amiga Sandra de Kilicura Perfecto Vamos a dar el teléfono No, está en el Instagram Vamos a dar el Instagram Sí Perfecto Atención ¿Cuántos siglos tienes, amiga? 194 No es poco, amiga Perfecto Perfecto Nos contabas Entonces Que te conquistan No con un ramo de flores Sino que con un Con un ramo de ayuja ¿Cierto? Sí ¿Cómo soy pal baguette? Pregunta acá esto ¿Para qué? Pal baguette Bueno A la hora de elegir un pan ¿Qué pan prefieres? Baguette, marraqueta Ayuya Marraqueta 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 ¿O preferís la dobleita? No, la marraqueta Una marraqueta ¿Qué te gusta echarle al pan, amiga? Cuartito ¿Cuántos vasos de día te estáis tomando a la hora de almuerzo, amiga? Oh, no, no, no Muy bien Vamos a ver entonces el whatsapp de nuestra amiga que se llama El instagram Perdón, el instagram Sandra de Filicura Vamos, amiga Dele Sandrita punto strom ¿Perdón? Sandrita Punto ¿Ya? Strom Dele tres, por favor S-T-R-O-N-G Strom ¿Strom? Sí Sí N-G S-T-R-O-N-G Tienes 21 años, ¿cierto? Sí Sí, aquí te estamos viendo Tienes Ya Mira Te pasó de ciento y tanto a 765 823 891 983 Ya pasaste la barrera de los mil 1179 1179 Seguramente muchos te van a escribir Sí, sí Y van a querer juntarse contigo ¿Qué vas a hacer? Y no sé, pues hay que compartir primero Sí, de verdad que, bueno Ponte a correr porque todos van a querer estar contigo De verdad 1648 1671 Es una gran cantidad de hombres que te están agregando ya ¿Eh? ¿Tú te vas a llevar para ti? Sí, sí, sí Así que, bueno Que todos te lleven pancito Disfruta Pásalo bacán Y que conozcas el amor de tu vida, Sandra Gracias, te leí Eres muy linda, ¿eh? Te queremos Cuídate Gracias Y que conozcas el amor de tu vida, ¿eh?